¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sherry! ¡Labrador! ¡Bebé cisne se perdió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hola, pequeño! ¿Estás bien? ¡Perdió a mi mami! No llores, niño. Te ayudaremos a encontrar a tu mami. ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! Niño, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gris. ¿Y cómo se llama tu mami? ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero decir, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¡Oh, es solo mami! Bueno, ¿sabes el número de teléfono de tu mami? ¡Oh, tal vez 7773 y 3! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres la mamá de Gris? ¿Qué? ¡Gris! ¿Qué? ¡Gris! ¡Ha llegado mi falda, Gris! No es nada. Disculpe. Oye, Gris, ¿estás seguro de que es 77733? ¡Oh, no recuerdo! Entonces, ¿sabes su dirección? ¡Ah, no! Solo sé que hay un gran estanque cerca de mi casa. ¡Un estanque! ¡La familia de gajos salvajes vive justo al estanque! ¡Estupendo! ¡Vamos a su casa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Wow! ¡También quiero jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Saris labrador! ¿En qué le puedo ayudar? Señor Ganso, ¿todos sus hijos están en casa ahora mismo? ¡Por supuesto! ¡Todos están en casa conmigo! ¡Todos, reúnense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Yo solo tengo 6 hijos! ¡Porque hay 7 ahora! ¡Ah! ¿Dónde está Gris? ¿Cuál es Gris? ¡Ajá! ¡Todos hagan fila! ¡Wow! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Te tengo, Gris! No hemos encontrado ninguna pista ¡Helado Momo! ¡Me encanta el helado Momo! Gris, ¿tú y tu mamá vienen a comprar helado Momo a menudo? Ajá Entonces vamos a preguntar Hola, ¿puedo ayudarte? Señora Vaca, ¿conoces a Gris? ¿Gris? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tu mamá te estaba buscando! ¿A dónde fue? ¡Por allí! ¡Mami! ¡Un cisne! ¡Entonces Gris es un pequeño cisne! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami está perdida! ¡Ella está allí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Lo sentimos! ¡Perdone! ¡No podemos alcanzarla! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Señora cisne! ¡Señora cisne! ¡Oh! ¿Sheriff Labrador? ¡Finalmente! ¡Mira allí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mami! ¡Oh! ¡Cariño! ¡Oh! ¡No te fuiste, pequeño! ¡Oh! ¡He estado tan preocupada por ti! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Chicos, cuando salgan con sus padres, siempre deben permanecer cerca de ellos. Y si los pierden, quédense donde están y esperen por ellos o pidan ayuda a un oficial de policía. También, asegúrense de memorizar los números de teléfono de sus padres y la dirección de su casa. Esto ayudará a los oficiales de policía a encontrar a sus padres. ¡Por favor, tengan en cuenta estos consejos! ¡Uf!